Teniendo ya nuestro formulario definido, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos validarlo. Para validarlo existen diversas formas. Si pulsamos en enviar el mensaje, fíjate que nos quedamos en una página en blanco. Nosotros lo que queremos hacer es que si la validación falla, automáticamente deja un usuario en la página anterior. Para ello, lo que podemos hacer aquí es, primero, utilizando type hinting, inyectar la clase request que nos ofrece Laravel, que sería, justamente, no la tenemos importada aquí, así que vamos a importarla para que cojamos la clase correcta de Illuminate HTTP, request, justamente esta de aquí, y la inyectamos aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que vamos a conseguir es poder llevar a cabo la validación de nuestro formulario de una forma tremendamente sencilla. Para ello, Laravel, a través del controlador base, nos ofrece la posibilidad de validar las peticiones, las requests, y con ello, tenemos aquí, en este trade, validate request, una serie de métodos que vamos a poder utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar el método validate para llevar a cabo la regla de validación, y en caso de que algo falle, directamente nos va a retornar una respuesta con todos los errores en pantalla, en la página en la que nos encontrábamos. Para entenderlo, vamos a utilizar el método validate, donde el primer parámetro que recibe, como podemos ver, es el request de Illuminate HTTP request, así que le vamos a pasar el request. Y el segundo, que es el que nosotros vamos a definir y que es requerido, tercero mensajes y cuatro atributos personalizados opcional, van a ser las reglas de validación. Fíjate que gracias a haber instalado Laravel IDEA, vamos a tener autocompletado de una forma tremendamente útil y sencilla. Por ejemplo, imagínate que el subject, que es el motivo del mensaje, es requerido, pues escribiríamos aquí una R y automáticamente Laravel IDEA nos sacaría un montón de reglas de validación, todo lo que está aquí con este icono de Laravel, son datos que van a ser, bueno, son reglas de validación que tenemos opcional, que contiene en este caso una R, así que tenemos un montón. Le diríamos que es requerido. Además de requerido, le vamos a decir también que tiene que ser de tipo string y que queremos que el mínimo, la longitud mínima, sea de 5 y que la longitud máxima, en este caso, sea de 100. Con esto, si nosotros volvemos a nuestro formulario y lo enviamos, fíjate que ya aparece aquí el mensaje automáticamente gracias al componente que hemos estado utilizando, Laravel for components, bien, gracias a este componente de aquí, nosotros automáticamente ya tenemos los mensajes aquí. El problema es que estos mensajes ahora mismo están apareciendo en inglés, pero ahora te voy a enseñar cómo los puedes traducir de una forma muy sencilla. Lo que vamos a hacer también es traducir el mensaje, el input que viene vía message, y en este caso le vamos a decir también que va a ser required, que tiene que ser de tipo string, que el mínimo, en este caso, le vamos a decir que van a ser 20, por ejemplo, y que el máximo van a ser 3000, por poner algo. Con esto, ya tendríamos la validación para los dos campos. Si volvemos a enviar, fíjate que ahora también aparece el mensaje aquí. Y si yo pongo aquí, por ejemplo, esto, y le doy a enviar el mensaje, fíjate que este tipo de componentes que estamos utilizando ya preserva también el dato anterior que hemos enviado en el formulario cuando ha fallado. Y si yo pongo aquí algo, y le doy a enviar, me va a decir en los dos casos que el subject tiene que tener al menos 5 caracteres y que el mensaje debe tener 20. Si yo pongo aquí los 5 y le doy a enviar, este mensaje desaparece, y si yo pongo aquí los 20 y le doy a enviar, directamente pasa a la validación y tenemos los datos en el servidor. Para ver cómo podemos ver los datos, simplemente vamos a utilizar la función DD que nos ofrece Laravel para, utilizando el objeto request, acceder a todos los datos que vienen vía input, que son los que nosotros estamos enviando. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador y pulsamos en la redondita y le damos a reenviar, fíjate que ya teníamos aquí el token, que es el que nos envía Laravel con la directiva CSRF, y además el subject y el mensaje que estamos enviando. Por lo tanto, ya sabemos cómo validar los formularios utilizando el método validate que nos ofrece el track de validación que viene incorporado en Laravel por defecto. Más adelante vamos a ver otras formas, pero ya tenemos una que es completamente funcional. ¿Qué es lo que vamos a hacer también en este vídeo antes de irnos? Instalar una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo las traducciones de los mensajes de validación de forma automática. Esta dependencia es Laravel Lang Lang. Es una dependencia que cambió de usuario hace bien poco en esta nueva versión y lo único que tenemos que hacer es instalarla. Aquí nos dice que dependiendo de la versión en la que nos encontremos instalemos una versión con Composer u otra. En Laravel 8 tenemos que utilizar este comando, así que vamos a copiar este comando, vamos a ir a nuestro ID, vamos a abrir el terminal y vamos a pegarlo. Con esto se va a instalar un nuevo paquete, Laravel Lang Lang, y lo que vamos a hacer es ir a buscarlo. Así que vamos a abrir el árbol de nuestro proyecto y nos vamos a dirigir al directorio Vendor, que es justamente, a ver, vamos a subir un poquito, aquí lo tenemos, vamos a abrir el directorio Vendor y vamos a buscar el directorio Laravel Lang, que es justamente el que se acaba de instalar y el paquete es Lang. Dentro de este paquete tenemos un directorio llamado SRC donde tenemos todos los idiomas que hay disponibles, que en este caso actualmente son 75 si no estoy equivocado. Nosotros vamos a coger, en este caso, el español, lo vamos a copiar, botón derecho y copiar, por ejemplo, vamos a cerrar el directorio Vendor y nos vamos a ir al directorio donde viven las traducciones de nuestra aplicación, que es el directorio Resources y en lugar de VUPS vamos a ir a Lang. Y si te fijas, ya tenemos aquí las traducciones en inglés, que es de donde están saliendo los mensajes de error actualmente, del archivo de validación. Aquí tenemos todas las reglas de validación y, por ejemplo, si buscamos Required, va a salir este mensaje. Nosotros no queremos utilizarlo en inglés ni queremos modificar el contenido de este directorio. Lo que queremos hacer es utilizar las validaciones en español. Así que pegamos aquí el directorio que hemos copiado anteriormente y aquí, si vamos a ver la clave aquí en Validation Required, ahora nos dirá el campo Attribute, que sería el nombre del campo, es obligatorio. Así que ya sabemos que desde aquí vamos a tener todos estos datos traducidos. Pero vamos a ver más cosas. De momento quedémonos con esto. Esto se supone que si nosotros volvemos a nuestra aplicación y actualizamos para vaciar el formulario y lo enviamos, deberían aparecer los formularios traducidos. Las validaciones en este caso, pero no es así. Para que aparezcan en el idioma que nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es ir al directorio config app y buscar los idiomas de nuestra aplicación. En este caso, la clave local y también el fallback local, que sería el idioma por defecto de nuestra aplicación. Ahora sí, por haber cambiado estas dos claves en nuestro archivo app.php de configuración, si enviamos, fíjate que ahora sí que nos dice el campo Asunto es obligatorio y el campo Mensaje es obligatorio. No te creas que el campo Asunto pone Asunto porque el árabe lo sabe interpretar. Todo esto está escrito y para modificarlo simplemente tenemos que ir a nuestro archivo de validación.php que es el que hemos añadido con la carpeta es y si vamos aquí a buscar Asunto, fíjate que aquí al final de este archivo tenemos una sección que pone Attributes y pone Custom Validation Attributes que son atributos personalizados para la validación. En este caso, si venimos a nuestro formulario, fíjate que nosotros le hemos dicho que tenemos aquí el nombre Subject y el nombre Message. Estos son los atributos. Si nosotros tenemos un campo que se llama, por ejemplo, Edad, lo que tendríamos que hacer para que, o mejor dicho, Age, lo que tendríamos que hacer es venir aquí y si no tuviéramos esta clave, añadirla y ponerle el texto que queremos que aparezca cuando se muestre el error de validación. En este caso, Edad. Si nosotros, en lugar de Asunto, ponemos aquí Motivo, por ejemplo, y le damos a Enviar, ahora nos va a decir el campo Motivo es obligatorio. Bien, así que de esta forma tan sencilla vamos a poder llevar a cabo las traducciones de nuestra aplicación, en este caso utilizando las validaciones. Con esto ya tendríamos nuestro formulario validado, sabemos cómo recuperar después la información y también sabemos que estos componentes de formulario automáticamente muestran los errores. Además, hemos visto cómo traducir nuestra aplicación para que utilice el idioma que nosotros queremos, en este caso, el español. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es crear una clase MyLabel que nos va a permitir enviar correos electrónicos cuando, en este caso, se haya procesado correctamente este formulario que estamos desarrollando. Un saludo.